Para los que no me crecieron, ya tenemos este, esta es la segunda parte del video de la lavadora manual, ya tenemos el jabón, la ropa, y este este, presionar y presionar, unos 5 minutos, presionar al que está lavando, presionar al que está lavando también, para que le eche todas las fuerzas y lave bien, está lavando sus tangas, entre más recio le des, más va a lavar. Miren, ahí está sacando ya toda la mugre, ahí eche una ropa de ellos, toda la mugre que hacemos nosotros cuando andamos de lluvia, y este, en el primer video ya les había mostrado como se hacía, y pues ya la tenemos lista, ya la estamos usando, sácalas también para mostrarles, es una botella de 3 litros, la cortamos a la mitad, introducimos el palo aquí, le hicimos varias perforaciones, varios hoyitos, y ya está lista para lavar. Para hacer chaca, 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 chaca. Se nos va la luz, no hay que sufrir. Como que no, te cansa la mano. Y ahorita les voy a mostrar como queda. Uy, tiene que bajar el agua por acá. Así vamos a estar unos 5 minutos, dependiendo que tan sucia esté. Vamos a checarle, esto que está haciendo presión así, que se ve que sale como chispitas de agua, es lo mismo que hace la lavadora. Y aquí las tengo con el ojo cuadrado. Ya la venta, ya la venta, lavadora manual de Eli Álvarez. Para aquellos que no tienen lavadora, miren, no les sufran. Y así les seguiremos por unos 5 minutos para mostrarles. Aquí seguimos con la lavadora manual, hecha por Eli Álvarez. Y ya es momento de la verdad, vamos a sacar. No, es hecha por las manos. Entonces en otra cubeta vamos a echar agua con suavitel. Y vamos a sacarla para mostrarle como queda. Y vamos a mostrarle toda la mugre que salió. En aquella cubeta que tenemos allá vamos a echarle agua. Y suavitel. Bueno, aquí ya estamos grabando los pies de Lichita. Vamos a echarle dos tapitas de suavizante o una. Sí, es que es poquita ropa. Ya, ciérrale. Aquí sigo yo. Chaca, 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 chaca. Entonces vamos a sacarlos con la mano y vamos a exprimir. Y pasarla para enjuagarla. Aquí, ponle aquí. Ya estoy sacando las tangas de Sammy. Jeje, ¿cuáles? Vamos a exprimirlas. Aquí, cierras. Y vamos a pasarla a enjuagar. Esos manches de chocolate. De la areta, la cabecita de la areta. Esta es la ropa de Alessandra. Esta manche que tiene. Ya le sacó los mocos. Ya es este. Permanente. Ya no se le quita este. Es permanente. Está perjudida de más. Pero lo demás. Bala. Ahora las tangas de mi suegro. Y le pueden echar de dos a tres pantalones. Dependiendo. ¿Es una emergencia o...? Y rápido. Aquí están las tangas de Sammy. Ahí están las tangas de mi mamá. Muestrales a mí. Mira, toda la mugra que le salió. Mira esto. Acá están las... Ah, no, esas no son de mi mamá. Cráeme bien, Sammy. Cráeme bien, Camarógrafo. Esa es toda la mugra que le salió. Ahora ya la pasamos a para enjuagar. Pero... ¿Me gusta mi levadura? Allá. ¿Qué está? Pero para no estar con la mano, igual voy a enjuagar con chaca, 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 chaca. Vamos a enjuagarla. Y ya va a estar listo para sacarla y tenderla. Listo. Vamos a sacarla. Y ya va a estar listo para sacarla y tenderla. Exprimir con las manos de Elia. Así que no sean huebonas porque... No, ya nadie sí que no tienen la valor o porque miren. El pantalón de la leche otra vez. Para todos los que se burlaron de mí. Incluyendo a mi suegro. ¿Y la mancha? Esta es la mancha que ya tiene, que no se le quita con nada. Las calzanas de Sammy. O es que las calzanas de mi mamá pancha. Y vamos a tender las garras. Así es que... Así... Así nos quedó nuestra lavadora manual. Dame bien. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Patito, di like. Di like. Y darle like. Bye. Chao.